Esta región, y yo como la represento como presidente de la Comunidad Autónoma, ayudará y empujará en la dirección de fortalecer a las instituciones constitucionales en la gestión y en la digestión de este resultado. No es por nada, y no solamente por lealtad constitucional, es porque además represento los derechos de dos millones de ciudadanos que no van a verse afectados ni se pueden ver perjudicados por las intenciones de otros ciudadanos de España. Por tanto, de la misma manera que unos resultados aquí en Castilla-La Mancha en unas elecciones autonómicas no tendrían ni podrían perjudicar a otra región, nosotros seremos una parte más del Estado que juegue a favor de que haya lealtad institucional y constitucional y normalidad constitucional dentro del marco español y europeo. Y con ese límite claro, con esa cuneta clara, ayudaremos en todo caso a que las instituciones del Estado, todas, tengan serenidad y firmeza para dos cosas. Serenidad y firmeza para aplicar la ley y serenidad y firmeza para hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!